El tramo Hoy 19 de febrero la iglesia recuerda a San Auxibio Obispo. Auxibio nació en Roma de padres idólatras y tenía carácter dulce y honesto. Para asegurarle un puesto en el desempeño de los cargos públicos, su padre quiso que contrajera un matrimonio ventajoso. Pero el santo tenía otros propósitos y pensaba en hacerse cristiano, huyendo de la ciudad y embarcándose en secreto hacia la isla de Chipre. En dicho lugar Auxibio encontró a Juan Marcos, pariente de San Bernabé, quien lo bautizó, confirmó y lo instruyó sobre cómo predicar para luego ordenar los sacerdote y obispo. Juan Marcos le confió también la misión de predicar en la ciudad de Soles, donde fue acogido favorablemente por un sacerdote de Júpiter a quien lo edificó con su vida santa hasta llegar a convertirlo. El apóstol Pablo supo por Juan Marcos los progresos que hacía la fe en Chipre y le confió a Heracles el poder de instituir más obispos y de construir una nueva iglesia. Auxibio empezó a predicar la fe en pleno día y luego de la construcción y consagración del nuevo edificio, comenzó su obra de apostolado a la vista de todos. La gracia de Dios los sostuvo y los milagros corroboraron su predicación, de modo que llegó a formar en Soles una comunidad cristiana floreciente. Después de un episcopado de 50 años, Auxibio sintió que se aproximaba a su fin y reunió a su clero y los exhortó a permanecer firmes en la fe. Auxibio sintió que se aproximaba a su clero y los árboles 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 y los árboles. Auxibio Auxibio Auxibio